Amigos de Frutales y Plantas de Colombia, el día de hoy queremos compartirle este hermoso árbol que tenemos aquí, que es productivo y a la vez decorativo. Es un frutero, es un árbol el cual tiene un solo patronaje, pero le dejamos tres cogollos y le injertamos tres variedades. Entonces, como pueden ver, en esta parte tenemos naranja tangelo, en este otro tenemos mandarina arrayana y por este otro costado tenemos toronja roja. Entonces, como lo ves, tiene un solo tallo, pero del cual hicimos un injerto de tangelo, un injerto de arrayana y uno de toronja. Entonces, es un árbol que es muy bonito, es decorativo y a la vez productivo. El cual es muy novedoso, y como lo podemos ver acá, entonces tenemos la naranja tangelo, tenemos la mandarina arrayana y la toronja roja. Tres variedades de cítricos en un solo árbol. Entonces, como lo podemos ver acá, les puedo enseñar otra vez, la arrayana. La naranja tangelo. Y la toronja roja. Muchas gracias.